Yo creo que es como todos los entrenadores, venimos una hora y media antes de entrenamiento para coordinar las últimas cosas. Es verdad que está todo ya el día anterior hablado, pero bueno, también ocurren cosas y que uno tiene que también saber y después nos quedamos todo el día acá con todo el grupo de trabajo, que la verdad que hay muchas cosas para hacer y pasamos el día todos juntos, que eso creo que es algo muy bueno. Cada uno trabaja en su tarea y cada uno tiene esa tarea como grupo y hablando mucho, yo creo que acá es todo. Yo aprendo de los chicos, ellos aprenden de mí y lo hacemos compartido a todos. Bueno, eso es lo que estoy tratando de hacer. Fue una de las cosas que también me prometí a mí mismo de poder tener un poco también de disfrutar, porque esto también te lleva en horas y horas, días y días de todo lo que representa ser el entrenador y porque hay muchas cosas que uno tiene que ver, pero también me he propuesto tener mi tiempito para disfrutar porque también lo tomé con eso también, con ese lugar de, no sé si la palabra disfrutar, pero sí también mirar otras cosas que a veces uno no le da el tiempo porque la vorágine del día a día es complicado, pero bueno, tratar de parar un poquito y tratar de, por ejemplo, de ver otras cosas, de estar con otra gente acá en el predio y eso es, creo que también a uno lo ayuda. Tengo que, bueno, ya creo que me conoce, yo soy lo más sincero posible. Nunca pensé que iba a ser entrenador de Neubel, nunca lo imaginé, nunca lo soñé, pero bueno, en ese momento cuando se va el entrenador que estaba, dije, bueno, voy a empezar a ver qué pasa con esto, pero sin ninguna intención de nada. Y eso me llevó a un partido, eso me llevó a cinco, eso me llevó a quince, eso me llevó a... Bueno, y entonces, y ahí terminé de ver todo un año y de ahí empezás a ver una estructura. Pedí a la gente que, porque éramos, éramos muchos los que estábamos involucrados. También quiero agradecerle también que hay muchos chicos que no están acá y también uno lo molestó para que lo ayuden y de acá le quiero mandar también mi agradecimiento porque nos ayudaron, gente externa y bueno, lo que había que luchar en ese momento era el sentimiento porque yo no podía hacer un análisis y después que ese análisis me lleve al sentimiento que tengo acá y bueno, iban bajando, días lo calmaba, días no los calmaba, un día ganaba el análisis, y el otro día ganaba el corazón, y bueno, y con todos el grupo más cercano dijimos, bueno, que el que está muy alto de sentimiento, el otro que lo ayude, porque si no, no estaba bien. Y con Horacio, que fue la persona que estaba mucho conmigo, me ayudó a que ese camino, no te digo que sea fácil, pero ese camino le demos una conclusión. Y dicho y hecho, la conclusión no me costó absolutamente nada, hablé una sola vez con el presidente y le presenté lo que yo pensaba, volvimos a tener otra charla en la segunda para dejar las dudas de ambas partes y nada más. Pero la decisión no fue difícil, lo que sí fue difícil fueron esos 50 y pico días que, bueno, como te decía, uno va viendo muchas cosas, había muchas cosas también que yo pasé acá, pero bueno, ahora ya estoy acá y estoy muy bien. Lo primero que empezamos nosotros es analizar al equipo que tenemos intenciones de ir, y ahí ves todos, ves los partidos colectivos y después empezás a ver cada futbolista individualmente y todo eso te lleva a lo que uno pretende o a lo que uno siente de este deporte y empieza cada vez a minimizar las cosas y después lo que viene es toda la estructura, la estructura de lo que es todo, el predio, la gente que va a trabajar. Y nada, yo a mí me gusta dejar todo bien claro desde el principio para que después no haya duda. Y nada, que lo hacen todos, ¿no? Cada uno con lo que le gusta y bueno, entonces nos dedicamos de esos días a armar todo. Bueno, no, bueno, sí, ha cambiado mucho, pero bueno, en ese momento cuando yo estaba en Inferior era el mejor lugar para crecer y no nos hacía falta nada. ¿Por qué? Porque nos daban atención plena, yo estuve en una pensión todas las divisiones inferiores y estaba muy bien, así que en ese momento el crecimiento que nos daban era muy grande. ¿Por qué? Por la calidad también de entrenadores que teníamos, de formadores que teníamos. Estaba a la cabeza Jorge Grifa, que bueno, que la verdad que él nos ha enseñado mucho de lo que es, no tanto también de lo que es a la parte de formación, sino también a lo que era Newell's Old Boys, ¿no? Entonces eso es algo muy bueno. Y después la segunda etapa ya, yo ya con una edad, una edad ya grande, no había venido creo que nunca más. La verdad que no prestaba atención a todas estas cosas de vestuario y esto porque, bueno, uno vino acá para poder ayudar, también para poder disfrutar y bueno, se ha hecho algo en ese año y medio, bueno, como todos sabemos, algo muy lindo. Pero lo veía como jugador y hoy lo veo como entrenador. Bueno, entonces creo, bueno, ya con el hotel que hizo Marcelo, que es un salto de calidad tremendo. Y después, bueno, sí, es verdad que yo pedí reformar cosas porque creo que se deben hacer, porque también pasa el tiempo y las cosas deben mejorarse. Había muchas cosas que no se habían mejorado. Y bueno, por eso el proyecto que había hablado, yo también puse esas cosas que debíamos mejorar. Se pudieron hacer, la verdad que se hicieron cosas en dos meses y medio muy, muy lindas. Y la verdad que, en ese sentido, siempre yo tengo que agradecer a la gente que también confió en mí y yo confié en ellos y se pudo hacer, un gimnasio, un vestuario, todo lo que es, bueno, sí, salas de video o todo lo que es las salas de médicas. Y la verdad que, en ese sentido, el predio hoy está arriba, está muy bien. Y también divisiones inferiores que hay que mejorar y que hay que también darle, darle para mí muchísima importancia a todas las cosas. Así que, bueno, son etapas distintas y hoy me toca acá, en esta, y bueno, uno trata de que las cosas vayan bien. También yo lo he vivido como jugador en otros países y yo creo que es fundamental. Lo primero que digo es que el jugador tiene que venir a su lugar de trabajo contento. Que el jugador tenga que sentirse partícipe de donde está y que también respete ese lugar. Porque si uno le da o le brinda estas cosas, también el jugador debe respetarlo y debe hacer todo para que también siga creciendo. Entonces, yo creo que ahí es mutuo. El primero es la institución que te tiene que dar estas cosas y después el jugador las debe defender. Siempre me enseñaron eso y eso es algo que yo también trato de llevar a cabo o de por lo menos decirle a los chicos que este es su lugar. Esto, yo siempre digo, uno pasa más tiempo acá que a veces con su familia. Entonces, respetemos, hagámoslo mejor, hagámoslo todavía así podemos hacerlo crecer un poquito más. Así que sí, sí, me gusta que el jugador venga y disfrute de esto y haga cosas. La importancia es todo. Siempre digo que el entrenador, o por lo menos yo no sé si el entrenador, yo lo que hacemos es algo todo mucho más integral. Y en lo que es específico con mis compañeros de trabajo, yo siempre le digo que si queremos hacer algo lindo, ellos tienen que dar más y yo tengo que dar más. Y eso es algo que lo llevo con mucho diálogo. Sí que es verdad que el primer entrenador a veces tiene sus momentos, pero a estas personas yo las conozco muy bien y ellos me conocen muy bien. Llevamos muchos años, a muchos lo conozco en otra etapa de mi vida y siempre con el mayor de los respetos, tanto ellos hacia mí o mía hacia ellos. Y nada, y con todo lo que trabaja en el predio a mí me gusta. Yo siempre también le contaba a los chicos que crucé a un jardinero y él me dice, ¿lo puedo saludar todas las mañanas? Y yo lo miré y le digo, no es que me podés ayudar, te pido por favor que me saludes. Y cuando yo no te salude, porque te tengo que decir que a veces no te voy a saludar porque mi cabeza está, que me agarres y me toques y me pares. Y que me digas, buen día Gaby, buen día, ¿cómo está? Y si algún día podés, me decís, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Y él se sonrió y me dijo, no, porque a veces, no, bueno, le digo, no sé quién los demás. Entonces, eso es algo muy bonito en el día a día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá y estamos con ellos. Y creo que también uno debe saber cómo está, el que trabaja acá, si está resfriado, si está triste. Bueno, esto se convive todos los días, convivimos todos los días. Entonces, eso es algo que también nosotros nos preocupamos. La parte humana, para mí, es fundamental. Trabajamos con Pepe, que es el coaching, yo ya lo había conocido y había trabajado con él. Y bueno, cuando le presenté esto, le dije que me acompañe. Pero siempre enfocándose en poder darle a los chicos otra visión. ¿Qué quiere decir otra visión? Que se aparten un poquito del resultado, que se aparten un poquito de lo inmediato. Nosotros creemos, o yo creo, en un camino de equivocaciones. Yo creo en un camino de respeto, de esfuerzo, de compromiso. A mí me gusta caminar eso, y es largo eso. Pero siempre le digo a ellos, a los chicos, que la equivocación es una de las armas más lindas que puede tener uno. Yo siempre les digo a ellos, si te equivocás, estás en pleno crecimiento. Porque yo me equivoco todos los días. Pero lo que siempre me propongo es que mañana me equivoque un poquito menos. Y me voy a seguir equivocando. Y ellos también se van a equivocar. Entonces, eso también es una visión que nos da el coaching. La verdad que está trabajando muy bien. También, no te voy a mentir, que trabaja conmigo personal. Porque también a mí me ayuda bien, me ayuda mucho. Pero bueno, con los chicos también está trabajando muy bien. Y yo creo también en eso, porque la cabeza para mí es tan importante, o más importante que todo lo otro. Tenemos esa forma de trabajar. Tengo el privilegio de tener a un profe excelente. Un profe que, bueno, no quiero hablar más de él porque después si no él me reta. Es una persona con una capacidad tremenda. Y lo que intentamos es tratar de ayudarlos a cada jugador a que esté lo mejor posible. Tenemos cosas, conceptos, tenemos exigencias que queremos que cumplan, como todo. Porque también creemos que el fútbol de élite se necesita estar preparado. Y bueno, sí, le damos mucha importancia a todas esas cosas. Siempre decimos, o él siempre me dijo que los detalles son los más difíciles. Pero hay que primero visualizarlo y después tratar de corregirlos o tratar de llevarlo a cabo. Así que en estas ocho semanas hicimos una linda preparación. Siempre dije, lo pude hacer en otros proyectos y creo que fue muy bueno. Y creo que el estar unido primera y reserva creo que es algo muy importante para la institución. Porque son los jugadores que después pueden estar en el primer equipo. Y todo lo que le acortes esa distancia es mucho mejor para el jugador. Las formas de entrenamiento las llevamos y son parecidas. Pero con la impronta también del entrenador de reserva, porque él es entrenador. También sé que es una posición muy difícil de entrenador de reserva. Imagínate que de todas estas ocho semanas el entrenador de reserva entrenó más con nosotros que él. Pero eso ya lo habíamos hablado. Que a mí el resultado de la reserva me importa muy poco. Sí quiero que sean competitivos, sí quiero que ganen, sí quiero que sean ganadores. Pero nosotros vamos por otro camino de la formación, de que estén cada vez más cerca. El otro día, el otro día en el último partido amistoso, que el equipo tuvo ausencias en el primer equipo. Y se hubieron chicos que han estado y no han estado con nosotros. Y no se vio diferencia. Y eso es algo muy bueno. Y desde ahí la reserva con todas las inferiores, que sea un puente. A mí, si me dejás soñar o me dejás mirar un poquito más, a mí me gustaría unas divisiones inferiores con reserva hiperimera. Con un puente mucho más cercano, con un puente mucho más planificado, con un puente más organizado. Que no haya absolutamente nada de nada, que el entrenador de la sexta se preocupe en formar. El de la quinta también, el de la cuarta, el de la otra, el de la otra. Y que todos andemos por un mismo camino, que no haya más nada. Como yo lo dije el primer día, acá no hay puertas, acá no hay portones. Acá no hay puertas cerradas, acá es todo abierto. Que es lo que yo quiero hacer, sí que cuando uno entrena quiere silencio, quiere esto. Pero acá está todo abierto, acá han venido chicos de inferiores, chicos de entrenadores. Entrenaron con nosotros, no ayudaron. Acá no hay ninguna puerta cerrada. Que eso es lo que a mí me gustaría hacer y bueno, y de a poquito lo estamos haciendo. Yo siempre digo que los chicos del primer semestre nos ayudaron a salir campeón. Yo me acuerdo siempre de los chicos que estuvieron esos seis meses, porque en esos seis meses se formó una base muy linda. Después, bueno, tuvieron la posibilidad de seguir creciendo. Y yo creo que eso es algo, yo creo que, o para mí, la labor del entrenador es que los jugadores crezcan. Y en ese momento, los primeros seis meses, donde estábamos en una situación difícil, ellos nos ayudaron a salir de esa situación difícil y también después nos ayudaron a seguir los próximos seis meses. Y la relación con Pablo o con Lionel es muy sincera, es muy franca, porque ellos me conocen a mí como jugador y como persona. Yo lo conozco a ellos como jugador y como persona. La única diferencia es que yo soy su entrenador y ellos siguen siendo futbolistas. Y nada más. No hay historia. ¿Puedo discutir? Sí, discuto. ¿Puedo estar de acuerdo? Sí y no. Pero acá lo único que hacemos es en el bien del colectivo. Ni el entrenador es más importante que nadie, ni Pablo Pérez es más importante que el otro, ni Lionel Banchoni es más importante. No, no. Acá no somos nadie importante. Acá lo importante es el colectivo. Y mientras nosotros luchemos por el bien del colectivo, todo lo demás se arregla. Pero no te voy a mentir que tenemos personalidades fuertes. Pero bueno, hay algo en común que es que los tres pensamos que cada vez que discutimos o cada vez que tenemos estas cosas de algo, decimos ¿a qué estamos acá? ¿Por qué vinimos acá? ¿Para qué vinimos acá? Y nos miramos los tres y decimos una sola cosa que es New Resort Voice. Entonces ya está. A todos le hice la invitación. Pero no es que lo invité, le dije que deben hacerlo. Porque ellos son parte de esta institución. Pero en este momento que vino Diego, porque está, o Nacho, o Maxi, que son los que uno más también tiene relación fuera de lo que es este ámbito del trabajo. Yo quiero que vengan todos. A mí me encantaría que vengan todos. Todo es compañero mío. El otro día a mí me dio mucha alegría darle un abrazo a Ricardo Lunari, por ejemplo, que lo tuve poco y fue el entrenador que yo me retiré. Y le tenía ganas de decir, le digo, perdóname, pero no te ayudé nada cuando fuiste porque yo ya estaba en la última. Y bueno, le di un abrazo y estuvo muy bueno. Y para mí que vengan todos, porque este predio es de todo. Acá hoy estamos nosotros, pero ellos hicieron mucho también para que esto llegue a como está hoy. Y a mí me encantaría que vengan todos. Vino también Esperduti, y que también le gusta el fútbol. Y yo le decía, venite, venite acá. No, no, pero si esto, nosotros no hacemos nada. Y bueno, son chicos que uno ha compartido mucho. Entonces, a mí me gusta que vengan todos los que no tengo relación, porque, bueno, no tengo relación, porque la vida nos llevó para un lado o para otro. Pero esto está abierto. Esto está abierto, esto es algo lindo y esto es algo que hay que disfrutarlo. Para eso se hizo. Para disfrutarlo y para tratar de hacerlo mejor o lo mejor que podemos. Nada de nada de nada. Por eso antes te dije que me gusta el camino largo. Me gusta el camino de las equivocaciones. Y me encanta ganar, yo sé lo que es ganar. Y nosotros vamos a ir a buscar siempre, o tratar de buscar ese resultado. Pero si me llevas a un año, a un año después, me gustaría estar sentado donde estoy. ¿Y eso qué quiere decir? Que me apoyaron en los momentos difíciles. Que soy querido en lo que hago, en que las cosas fueron correctamente, que los jugadores han crecido. Y nada, si yo estoy sentado dentro de un año acá es porque las cosas están correctamente para seguir creciendo. Pero la verdad, nunca, pero nunca me puse porque el fútbol a mí me demostró que lo que hay que es construir, construir y construir. Y que trabajar, 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 algún día ese trabajo paga, algún día ese trabajo no paga en el lapso que estás vos. Pero posiblemente cuando esté otro, sí va a pagar porque me ha pasado y me preocupo por eso. El día a día me preocupo más por eso. Las sensaciones fueron muy raras. Mucho dolor de panza, se lo decía hasta los chicos. Me preguntaban a algún y les digo, tengo dolor de panza. Pero una vez que entré, una vez que entré, se me fueron todos los... Ya no me dolía más nada. Es verdad que era un partido para la gente, era un partido que nosotros buscábamos estar con la gente, que para mí era lo más importante, que vean a sus jugadores, que hagamos un partido correcto como se hizo. Y bueno, no había esa de todas esas cosas. Y también me di la posibilidad de mirar las tribunas, que a mí mucho me gustan. Yo no había entrado nunca más. Así que lo pude disfrutar un poquito. Pero bueno, las sensaciones anteriores, la sensación antes del partido estaba un poco rara. Pero después me relajé porque también la conexión con la gente, que los chicos o los jugadores tengan también buena conexión, que es lo que yo quiero, que es lo que yo espero de mí. También de la gente y nada, nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que ellos se sientan identificados con su equipo. Y no hablo de resultados, que yo ya sé muy bien lo que significa el resultado, pero hablo de otras cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!